Vamos a comenzar un programa nuevo, muy tempranito, tratando que sea un servicio útil para toda la población, sin ninguna excepción. Va dirigido fundamentalmente a la gente de campo, a nuestro país, a todas las zonas, a todas las provincias, dándoles la información, para empezar, una imagen satelital que muestre cómo están y dónde están los sistemas meteorológicos, las masas de aire, los frentes fríos, que definen el estado del tiempo actual. A continuación daremos zona por zona el pronóstico detalladamente, sin saltearnos ninguna provincia, y además vamos a agregar una información especialmente dedicada para la gente que se dedica a la agricultura. Vamos a tratar de anticipar uno, dos, tres, cuatro días, cuándo llueve, cuándo no llueve. Otra información que creo que va a ser de utilidad es la cantidad de humedad disponible en el suelo. Todo esto va a ir para todo el territorio nacional, sin excepción. Obviamente, el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires, para el momento, para el día, para los próximos días, un pronóstico extendido. Vamos a dar también un pantallazo de temperaturas para todo el mundo, para los que puedan viajar, tengan la oportunidad de hacer un viaje. También vamos a incluir eso en nuestro informe. Y, bueno, muy especialmente las rutas del país, las rutas, el estado de las rutas, cómo está el tránsito, cómo se puede circular, cómo se está circulando en todas las rutas nacionales. Muy tempranito, de lunes a viernes, los espero a las seis y media de la mañana en el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!